A ver, aquí hay que ver mucho al paciente de manera individualizada porque hay secuelas y secuelas. No es lo mismo una reconstrucción de casi toda una nariz que una reconstrucción de cuando ha habido un problema del septo. Uno tiende a intentar dejar la nariz lo más natural, lo más bonita posible, pero siempre tienes que hablar con el paciente y hacerle ver que ojalá tú lo hubieras operado la primera vez o lo que sea, pero que ahora estamos en la situación en la que estamos. Y siempre me gusta preguntarle sin yo decirle nada a él qué es lo que a él le molesta. Porque la mayoría de veces cuando le preguntas a un paciente qué es lo que le molesta después de haberse sometido a una cirugía, por qué acude a ti, sueles coincidir y estás de acuerdo, pero más de una vez te llevas sorpresas y cosas que a lo mejor a ti no te parecían que fueran importantes, pues para el paciente son muy importantes. Entonces has de mirar si de las dos o tres cosas que te dice el paciente eres capaz de mejorar esas dos o tres cosas. Si eres capaz de mejorar dos de tres o las tres a nivel parcial creo que vale la pena. Si realmente lo que te pide el paciente ves que no hay buenas posibilidades o el resultado que tiene el paciente en su nariz no está tan mal como él parece que se ve, entonces lo ideal es decirle que mejor no hacer nada porque hay demasiado riesgo de poder quedar peor. No nos olvidemos de que de que gracias a Dios pues todo tiende a ir a mucho mejor pero no es una cirugía que esté exenta de algunos riesgos y todos esos riesgos tienen que hablar con el paciente. Entonces cuando la nariz está muy mal esos riesgos valen la pena correrlos. Cuando la nariz son pequeñas cositas pues depende de qué pequeñas cosas más vale a lo mejor asumir un mal resultado que no tendrá a la perfección y poder obtener un resultado que no sea tan bueno.